Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial, es sobre la UNED igual que los anteriores de la saga y en este caso sería de formas de estudiar en la UNED o la forma que yo utilizo para estudiar en la UNED referido a filología inglesa y podría servir también para hispánicas me imagino que para la presencial podría ser algo parecido pero yo os digo que he entrado en la UNED que es una universidad a distancia, me he hecho una pequeña chuletita aquí de los pasos que yo sigo para ver si os pueden ayudar y demás para organizaros un poco lo primero de todo que yo hago es, lo primero es coger todo el material que necesito para todas las asignaturas bien todos los libros, las guías que piden y también los apuntes que den los profesores lo segundo que yo tengo y que utilizo bastante es una agenda, en mi caso yo he cogido esta porque me hizo gracia y lo que voy a hacer es ponerme fechas, es decir, en la UNED te orientan sobre qué temas tienes que dar entre cada fecha entonces yo me voy anotando aquí en la agenda y por ejemplo podré saber, por ejemplo, qué día tengo que empezar X tema qué día tendría que acabarlo, qué día tengo que entregar un ejercicio y un trabajo muy importante por supuesto mirarlo todos los días con esto te va a servir un poco de orientación y de ayuda a la hora de organizarte eso sí habría que seguirlo más o menos, es decir, yo por ejemplo si tengo que acabar un tema el día 5 y lo acabo el día 6 no pasa nada, pero que sea un poquito orientativo y diarnos por ello para poder organizarnos mejor otra cosita que hago es después de todo esto es ponerme ya directamente a resumir ya sea bien del libro, viendo los apuntes que ha pasado el profesor o bien de ambas cosas yo cojo y voy resumiendo una vez acabado este resumen, esto es para todas las asignaturas para las asignaturas que son de literatura después de hacer el resumen yo me descargo lo que son los libros bien los saco de la biblioteca, bien los fuscos o para el ebook bien los compro, sea lo que sea pero hacerme con las obras que piden o con los fragmentos que piden después de esto de ya tenerlo todo tocaría ponerse a estudiar es decir, ponerse a estudiar de resumen que yo lo que hago es de resumen pongo también muchos, muchos colores perdón, porque se me hace más llamativo a la lectura y al estudiar para no burlarme tanto y también después de estudiar, pues hay que leer en el caso de que sean asignaturas de literatura también lees estas obras yo para lo que son las obras me las descargo en inglés me las descargo en español y lo que hago es tenerlas al lado, irlas leyendo a la vez y consultarla de español para confirmar que lo que he leído es realmente lo que estoy leyendo también después de haber acabado todo esto lo ideal es, como hay exámenes de otros años aunque no estén resueltos descargártelos para poder así intentar solucionarlos por ti misma yo lo que hago es me los descargo los soluciono con los apuntes y luego los intento hacer sola para que se parezcan más a estos que ya he hecho y así vas practicando y vas haciéndote la idea de cómo va a ser el examen también es muy importante el practicar con los examens para las asignaturas que son tipo test ya sabéis todos que no es lo mismo estudiar para un examen de desarrollo que para uno tipo test entonces para tipo test yo os recomiendo aparte de todos los pasos anteriores también el practicar mucho después de haber estudiado practicar, practicar y practicar más cositas bueno, después de todo esto pues ya se ha acabado y llega la hora del examen y muy importante después de que vayas a un examen si has aprobado, genial si has suspendido no te vengas abajo es muy importante que preguntes al profesor en qué has fallado para así poder volver a estudiar en base a estos fallos que has tenido para no volver a cometerlos yo lo suelo hacer bastante y me ha funcionado y con lo cual os podría funcionar y bueno, hasta aquí el vídeo de un poquito de la forma que yo sigo para estudiar que espero que os ayude y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí